¡Hey! ¿Cómo estamos mi gente? Pues ahora te voy a enseñar un poco de una zona, ¿cómo te digo? Una zona como de las Pepe Resna y de aquí de El Salvador. Había unos centros comerciales, acá estamos por la, por Multiplaza y pues solo te voy a enseñar lo superficial, ¿verdad? Porque ahorita ando en la trabajación, pero aquí es una de las partes que están construyendo muchos edificios altos, o sea, no tan altos, va como rascacielos, pero sí de que son un poquito más, más carito, ¿verdad? Entonces esta es una de las, de los centros comerciales que hay por acá, estamos en Multiplaza, por acá vamos pasando por Multiplaza, así es que esta es una de las partes más, eh, adineradas podríamos decir, o que también están unos complejos habitacionales así bien chuladas que están haciendo, eh, y son muchos, pues no solo son esos que se alcanzan, a ver si te fijas ahí al final siguen construyendo, y aquí también, entonces acá también en esta parte, hay una parte que, eh, están unas iglesias, muchos centros comerciales bonitos, y muchas tiendas de prestigio también dentro de los centros comerciales, y pues aquí, es esta área de El Salvador, te la quería mostrar, para que vos puedas, eh, conocer un poquito, ¿verdad? Así es que si te gusta, si te gusta este video, ayúdame dejando un bonito like, por ahí, dándole compartir o viéndolo hasta el final, ¿verdad? para que nosotros podamos llegar a más personas, y también me ayudan para horas de reproducción entonces aquí te estoy mostrando esto bonito de, esta parte como de más, de más, este, caché podríamos decir de nuestro bonito El Salvador, así es que, ahorita aquí vamos en la trabajación, pero dije yo, ¿por qué no les muestro? ¿por qué no les muestro? están esos edificios que también los, los apartamentos son caros, pues, son caros aquí, es, y, 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 es la zona más, más, como, de prestigio podríamos decir, hay más zonas, ¿verdad? pero, esta es una de las principales, si te fijas, por ahí están los edificios, grandotes, es, es la área que tiene un poquito más de, de edificios, entonces, y hay mucho tráfico, eso sí, en esta área hay mucho tráfico y, eh, pues ahí míralo, míralo, si te parece y si te gusta, yo sé que no son tomas así chulada, ¿verdad? que digamos, pero quería mostrarte, ¿verdad? quería mostrarte esta área, por acá también hay una, fíjense que hay una iglesia de la religión de ellos, miren, de los mormones, y es bien bonita, es muy, muy bonita, de hecho, allá se alcanza a ver al final, esa, esa iglesia, y yo no sabía que hayan, también, este, mujeres, eh, esta es la iglesia, esta es la iglesia de los mormones, ven que bonito, así es que, ahorita ya vamos a pasar también, a la área de, se llama zona rosa, también, ahorita ya nos vamos a incorporar por ahí, a la zona rosa, también es una parte de, de mucho prestigio, digamos, y hay muchas discotecas y todo, para venir por la, para venir a bailar y todo eso, ahí al gusto los colores también, y pues es una zona también de, de mucho comercio nocturno, así es que, eh, no me pregunten cómo se llama esa rondel, porque no sé, jajajaja, pero ahí vamos, miren, señores, aquí estamos, ven, ahí está la señalización que nos dice que vamos para la zona rosa y la zona escalón, verdad, que es también una zona de prestigio y de mucho comercio, de muchas tiendas también, de internacionales, tiendas internacionales, de muchas marcas, así es que, por aquí, miren ahí los tiendas que llevan, eh, pues aquí vamos, aquí vamos para, la zona rosa, yo no sé, hay gente que pone la vía para un lado y se mete para el otro, increíble, así es que, esta es otra área de, eh, perdón por las tomas, señores, pero, ahí vamos grabando como podemos para demostrarles a ustedes un poquito de nuestro bonito El Salvador, así es que, te sigo insistiendo, ayúdame con horas de reproducción de mi canal, Alexis López, así es como vas a encontrar, regalame esos bonitos likes y regalame también esas, esas vistas que tanto necesitamos, dale compartir y anda a suscribirte, si no te has suscrito a mi canal, tengo contenido variado con otros compañeros, verdad, de YouTube, así es que, mira, así es como vamos a hacer ahorita unos pequeños vlogs, este vlogcito es como un poquito de la vía diaria, miren el ahí, arreglando su bicicletilla, porque va para, va de camino, este entonces, este es una de las áreas como de prestigio, estoy mostrándolo superficial, de hecho hasta aquí está una, una marca de motocicletas muy reconocida, de shopper, así es que, ya van a saber más o menos que marca es, y ahorita vamos para acá, para la zona rosa, señor, otra zona también de muchos comercios, y de edificios que están haciendo, estamos casi como en el centro de San Salvador, en la parte más, más cerca, más así, más, un poquito como, de, a dinera, podríamos decir, así es que, vamos para la zona rosa, esta zona rosa, como les repito, es conocida más porque es más comercio nocturno, hay muchas discotecas y todo, verdad, se pone muy bonito, así es que, si vos venís a El Salvador a visitar, venir a visitar una discoteca de estas, que se pone muy bonito, a tu, a tu gusto y color, verdad, así es que, venite por ahí, pues, estamos aquí, en ese redondel, vaya ahí, dice, Plaza Italia, se llama este redondel, están muchos centros comerciales y se fijan también, acá hay muchos edificios y todo, que están en construcción, perdón por los dedos, jajajaja, entonces, aquí, vamos, esta es la zona rosa, esta, esta es, la zona Beverly Hills de El Salvador, jajaja, así es que, miren, ese centro comercial que tenemos a su izquierda, es nuevo, se llama Los Bambúes, y ahí hay mucho, está bonito ese centro comercial, como les repito, es que todas estas partes, aunque no se alcancen a distinguir, están las discotecas, señores, también, están bonitas, 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 así es que, y el tráfico que se hace sentir siempre en nuestras zonas de El Salvador, así es que, a ver cómo nos queda este video, si te gusta, de una manera natural, un blogcito, ah, un blogcito pequeñito para ustedes, así es que, para que conozcan un poquito de las zonas más de, de caché de aquí de El Salvador, hay más zonas de San Salvador, de San Salvador en sí, pero esta es una de las más, de las zonas más reconocidas, usted dice, la zona rosa, y ya sabe, la gente, pues, ah, aquí hay, hay este, discotecas, verdad, y todo eso, así es que, hay mucho turismo también, viene acá, porque hay hoteles, hay, aquí, de hecho, en esta zona en la que estoy, hay unos, muchos hoteles de prestigio, y, entonces, pues, así, espero que te haya gustado este pequeño recorrido de alguna zona de El Salvador, y si te gustó, pues, ya sabes, regálame ese bonito like, suscríbete a mi canal, como me vas a encontrar, como Alexis López en YouTube, en Facebook, como Gente Cujote Pecana, e Instagram Blog, John Bajo Alexis López, si no, ahí le tocas, mira, ahí donde está la descripción de mi canal, le tocas ahí al link, y te puedes redirigir a mi Instagram, verdad, así es que, te agradezco por la atención hasta el día de ahorita, y hasta el ratito de ahorita que me has visto, así es que, gracias por todo ese bonito apoyo, y espero que pueda llegar a muchas vistas, muchas personas este video, sé que no es un video chula, pero, estoy tratando de hacerlo mejor, y quise hacer un pequeño vlogcito para ustedes, así es que, nos vemos a la próxima señores, espero que la pasen bonito, y que tengan un bonito fin de semana, porque aquí ya es día viernes, es viernes, y el cuerpo lo sabe, y el tráfico también, así es que, Jalú, nos vemos, que Dios los bendiga, y en el bien, sin mirar a quien, Jalú, nos vemos Hipotes.